Plata y problema, siempre estresado Dulce condena, amargo pasado La copa llena, se va de un trago Rotas cadenas, por solo un rato Porque es efímera la libertad Porque estas líneas traicionan mi paz Alguien me mira entre esta oscuridad Que es el vaivén de esta crisis mental Solo estoy cuerdo, cuando en su cuerpo Navego lento, lobo de mar Me siente dentro de ese momento Sabe que el tiempo se va a frenar Ay mi diablo, el infierno es mejor a tu lado Ay mi diablo, partiendo desnuda en mi cama Fui carne de cañón Mi cabeza ardió en llamas como cromañón Entre tanto dolor Aprendí a camuflarme como un camaleón Fui carne de cañón Mi cabeza ardió en llamas como cromañón Entre tanto dolor Aprendí a camuflarme como un camaleón Aprendí a camuflarme como un camaleón Fui carne de cañón Mi cabeza ardió en llamas como cromañón Entre tanto dolor Aprendí a camuflarme como un camaleón Fui carne de cañón Mi cabeza ardió en llamas como cromañón Entre tanto dolor Aprendí a camuflarme como un camaleón Ooooooooh No ama nunca más Bvos y me diablo Sabe que buscaba bang wajare Gracias.